La Costa Caribe cumplió 30 años de autonomía regional y a pesar de la importancia que ha tenido para la región, ésta todavía se enfrenta a grandes retos como los conflictos por la tierra y los recursos naturales, la pobreza y el precario nivel de desarrollo y el olvido oficial al que se enfrentan los pueblos indígenas. Y para analizar la realidad actual de la Costa Caribe, PEN Internacional Nicaragua organiza para el 14 de marzo un foro debate en el Auditorio Roberto Terán de la Universidad Centroamericana. Y para conversar sobre esta actividad, hoy nos acompañan en el estudio Yoconda Belli, escritor y presidenta de PEN Internacional Nicaragua y el sociólogo Manuel Ortega-Jep, también miembro de su organización. Muchas gracias Yoconda, muchas gracias Manuel. Yoconda, el PEN se caracteriza por ser una organización que apoya a escritores, a periodistas, hay mucha denuncia también de escritores que reciben amenazas o que están encarcelados, ¿por qué ahora poner el ojo del PEN en la Costa Caribe de Nicaragua? Bueno, mira, porque el PEN tiene una sección muy importante a nivel mundial de derechos lingüísticos. Entonces, ese es el eje realmente de la discusión que queremos tener y la autonomía está íntimamente vinculada a la sobrevivencia de las lenguas en la Costa Atlántica. Entonces, vamos a tratar el tema de la autonomía para ver cómo está la gente acomodándose y cómo realmente están empoderándose desde el punto de vista no sólo de la tierra y de la jurisdicción, etc., sino también de que les permitan o que tengan la facilidad de hablar sus idiomas, de poder expresarse culturalmente. O sea, hay un gran problema cultural en la costa que casi nadie lo ve. Casi siempre el enfoque es un enfoque economicista, un enfoque benéfico, digamos, o un enfoque de la droga, el crimen, etc. Pero el enfoque cultural que vaya más allá de eso de, digamos, alabar y elogiar el palo de mayo, o sea, la costa es mucho más que eso, ¿no? Y entonces, eso es lo que quería tocar el PEN, lo que quiere tocar el PEN en este caso. Y vamos a hacer aquí y se va a hacer dos foros, uno en Bluefields, otro en Nueva Guinea. Manuel, en este primer foro van a tocar el tema de la autonomía. Se cumplieron el año pasado 30 años del Estatuto de Autonomía para la Costa Caribe, pero pareciera que ese estatuto no ha cumplido todavía con los sueños que tenían los habitantes de la región. La autodeterminación, la libertad, la posibilidad de administrar sus propios recursos. ¿Qué ha fallado? ¿Por qué el estatuto no ha cumplido con esos sueños? Esa es una muy buena pregunta que es precisamente la que queremos debatir, el 14, ¿no? Hay que señalar una cosa, el Estatuto de Autonomía, en el fondo, implica recordarnos permanentemente que estamos construyendo otro tipo de nación totalmente distinto al que veníamos construyendo hasta antes de la Revolución de los 80, la Revolución Popular Sandinista. El tipo de nación que se venía construyendo y que habían pensado nuestros intelectuales hasta entonces era un tipo de nación que nosotros llamamos monoétnico, es decir, un tipo de nación en donde había el dominio de una etnia que son los mestizos hispanohablantes católicos, ¿no? Y pertenecer a esa nación monoétnica implicaba negar tu propia identidad. Esa fue la gran propuesta. Zelaya, por ejemplo, la propuesta que hizo fue aceptar dentro de la nación a todo aquel que, para ir al tema de las lenguas, que olvidara su lengua, por ejemplo, ¿no? Incluso se prohibió en la costa caribe hablar otras lenguas, incluyendo el inglés, que no fuera el español, por ejemplo, ¿no? Es decir, fue una propuesta de nación excluyente, ¿no? Con una política de asimilación forzada a toda otra población que no fuera la población hispana, mestiza hispanohablante. El proyecto de autonomía, en el fondo, lo más profundo del proyecto de autonomía es que repiensa a la nación y propone otra forma de construir la nación, basándose fundamentalmente que somos una nación multidénica. Y el proyecto de autonomía lo que hace es recordarnos eso permanentemente, que ahí hay un régimen particular para tutelar derechos de otras personas, de otros grupos, ¿no? Que son distintos, que tienen otras lenguas, que tienen otras tradiciones, incluso otra visión del mundo. Los indígenas, por ejemplo, tienen otra visión del mundo alrededor, por ejemplo, de la naturaleza, de su relación con la naturaleza, etc. Es otra... La autonomía lo que hace es fundamentalmente buscar garantizarle a cada uno de estos grupos, ¿no? Una base material, porque es integral, no es solamente lo cultural, como decía Yoconda, ¿no? Sino que es un proyecto integral que da derechos económicos, sociales, políticos, culturales y de identidad, ¿no? Esa es la gran apuesta. Una apuesta como esta no es una apuesta de corto plazo. Es una apuesta de largo plazo. Y la construcción de naciones se toma bastante tiempo, ¿no? Por lo tanto, en la evaluación y en la valoración que se haga, ¿no? Tiene que ser una valoración que indique, no necesariamente, que la ley que hay actualmente debe mantenerse tal cual, no necesariamente. Tiene que haber reformas, las situaciones cambian y las leyes siempre tienden a simplificar las realidades, ¿no? Pero eso no significa que la apuesta como tal de la construcción de la nación, ¿no? No siga siendo una apuesta válida. En ese panorama difícil que está viviendo la costa por el tema, bueno, de la violencia, del problema también de la necesidad de arreglar la situación de las tierras, ustedes van a tener a dos panelistas del lujo. Bueno, además de Manuel Bastar, también la doctora Costa y Dolin Miller. La doctora Costa es simbólica su participación porque además ella es víctima de la violencia que sufre el Caribe. Sí, no, claro, vamos a tener gente que va a poder informar de una manera bien fundamentada lo que está pasando. Manuel es profundo porque participó en la investigación, en la redacción de la ley de autonomía. Y estas dos mujeres, ¿verdad? Tres hombres, son Elba, Dolin y María Luisa Costa. Entonces, mira, a mí me parece lo más importante de la costa, en cierta manera, no lo más importante, pero para nosotros en el Pacífico, creo que nos urge que todavía estamos enteros en informarnos sobre lo que está pasando. Porque realmente mientras no estemos informados, ¿cómo nos vamos a preocupar? ¿Cómo vamos a poder actuar? Entonces, este ciclo que está haciendo PEN, que se llama Abrazo a la Costa Caribe, la idea es informar más que todo, ver lo que la gente sabe, lo que la gente quiere saber, ¿no? Y que haya personas que tienen ese conocimiento, que puedan informar a la gente de lo que está pasando y después que la gente pregunte, que la gente debata. Pero sobre todo es empezar a pensar más integralmente en la costa como parte nuestra, como parte de nuestra realidad nicaragüense, que no puede seguir siendo este territorio perdido. Y la otra parte del ciclo es derechos lingüísticos ya directamente abordados y por otro lado estaría el Abrazo, propiamente dicho, que es tratar de una conversación con los periodistas del Pacífico para ver cómo se integra la costa en las noticias de una manera que sea más trascendente, más importante, que solamente estar diciendo cuando hay cosas de narcotráfico, problemas, etc. sino la parte cultural, la parte de la vida cotidiana de la gente. Manuel, uno de los puntos importantes, una de las denuncias de los sectores de la Costa Caribe es que este Estatuto de Autonomía no se ha puesto plenamente en funcionamiento. Compartije esa opinión y ¿a qué se debe? Es decir, ¿hay falta de voluntad política al respecto? Mira, yo pienso que sí, que en parte lo hay, porque el Estatuto de Autonomía rompe también con la cultura política del país. El Estatuto de Autonomía significa hacer una enorme descentralización del poder. Significa trasladar poder a las comunidades étnicas del Caribe para que ellos gestionen localmente sus propios asuntos sin injerencias de fuera. Y eso significa compartir poder hacia el territorio de la Costa Caribe. Eso rompe totalmente la cultura política del país. No es casual que desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía no ha habido gobierno que no busque de una o de otra manera desconocer el Estatuto en la práctica. Todos los gobiernos han tenido un ministro delegado que tiene más poder y más recursos que el gobierno regional. Es decir, ¿por qué? Porque hay una vieja cultura tradicional centralista que se rompe con un proyecto como este, con un régimen como este. Es por lo tanto, yo te decía, este es un proyecto de largo plazo, ¿no? Y efectivamente no es este gobierno que además fue un gobierno que fue parte de los que aprobaron el Estatuto de Autonomía en los 80, ¿no? Sino que han sido todos los gobiernos que de una u otra manera han venido desconociendo eso, unos más, otros menos. Pero en el fondo este arreglo autonómico de nación, ¿no? No terminamos todavía de apropiárnoslo. Es que también requiere, creo yo, que haya la capacidad, ¿me entiendes? O sea, que tienen que trabajar, que hay que trabajar con un plan estratégico para que haya capacidad de manejar esos recursos, ¿no? Y de que la gente realmente se apropie de ese enorme pedazo del territorio que está bajo la ley de autonomía, ¿no? Pero además, es interesante eso porque hasta ahora hemos visto que la posibilidad que tiene la población de escoger a sus propias autoridades también ha sido violentada. En las pasadas elecciones municipales, la representación prácticamente del Caribe quedó anulada por el Frente Sandinista. Así es. Es decir, el régimen autonómico significa un reto para todos nosotros porque no es un problema de la gente del Caribe, es un problema de nación y por lo tanto la manera de construirlo va a ser entre todos o no se construye, ¿verdad? Nos incumbe a todos. Pero además es un enorme reto para las propias etnias del Caribe. Históricamente, ahí hubo una serie de desconfianzas mutuas, de luchas mutuas, incluso en una etapa de la historia de la costa Caribe, los misquitos cazaban mayangnas y los vendían a las islas del Caribe, a las plantaciones del Caribe. Todo esto está en el imaginario de la costa y hay contradicciones históricas, ¿no? Que el proyecto, este régimen autonómico, busca también subsanar creando derechos a cada una de las etnias de la costa Caribe, no importa si son numerosas, si es más pequeñas, lo que sea. Es por lo tanto también un desafío de convivencia para la propia costa Caribe. Es por lo tanto un proyecto muy complejo, ¿verdad? No es nada sencillo. Y si a la parte encontrás con problemas como los que vos señalás alrededor de los derechos políticos, ¿no? De no poder elegir autoridades propias. Si a la parte de eso todavía no logramos terminar de construir una carretera que nos una, etc. Es decir, si no tenemos infraestructura, a pesar de que hay enormes esfuerzos de las universidades costeñas y hay que decir que han sido un puntal fundamental de la autonomía, las dos universidades costeñas, ¿no? A pesar de esos esfuerzos, hay otros elementos de la base material de la autonomía que están pendientes, ¿verdad? Bueno, yo cuando lo mencionaba, no solo el tema, no solo se trata de mostrar a la costa como una región violenta, mencionabas el tema de la riqueza lingüística, pero además está lo cultural, es decir, no solo son las fiestas de mayo, que por sí son famosas a nivel nacional, pero nosotros no ponemos de parte de los habitantes del Pacífico mucho atención e interés en la riqueza cultural que tiene la costa, no solo en su música, también en su literatura y en su pintura, y el PEN creo que intentará hacer esto. Sí, no, pero también, imagínate, ¿qué sabemos aquí de lo mayagna? Por ejemplo, de su historia, de sus mitos, o sea, hay tanto que no sabemos de todas esas etnias que además son muy antiguas, interesantes, y es increíble que este gobierno no se haya preocupado, pues porque viene de una revolución que hizo la autonomía o pretende venir de esa revolución y vincula, se vincula a esa revolución y no haga, pues nada, más bien yo siento que al permitir a todos esos ganaderos que están entrando, que están invadiendo las tierras de los indígenas, hay un socavamiento de la autonomía que es peligroso. Bueno, la cita es para el 14 de marzo en el auditorio... Miércoles, 14 de marzo, auditorio Roberto Terán, que está en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCA a las 6 de la tarde, ahí los esperamos. Sí, los esperamos. Es una buena oportunidad también para acercarnos más a la costa y conocer más de su realidad y su cultura. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.